A bailar esta rumba cubana con el pinto palito y tambor Que la rumba cubana es la reina y que junto como ella no hay dos Yo la invito a que venga a mi tierra y la prenda a bailar con sabor Y que grite con todos nosotros que rica es la rumba y en tu aguanto Oye rumbero pa' la rumba, te pica mi boco Oye que buena esta la rumba, te pica mi boco Que la rumba cubana, te pica mi boco La rumba, la rumba, te pica mi boco ¡Viva! 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 Quinto abuelo Te pica mi bongo Cuya cuento malagüero Te pica mi bongo El guaguaco no se vacuna Te pica mi bongo Que viva la rumba Te pica mi bongo ¡Epa!